¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Un vídeo más para el canal. Estoy con el FIFA 19, lo tengo unas cuantas horitas y unos días antes de su salida, que estoy suscrito en Electronic Arts y tengo esa opción de jugar esas 10 horitas. He abierto unos cuantos sobres y me han salido a un jugador no tan poco top porque son delante de sobresoro y un jugador cedido. Ya veis que tengo a Botain y cedido unos cuantos partidos, me quedan cinco y luego un poco los jugadores que me han salido. Dos medios centros, ya veis, jugador de setenta y pico, 86 por cedido, 79. Ahí lo veis, un poco los jugadores. Juego un partidito pero haciéndome un poco con la mecánica porque hace tiempo que no juego al FIFA. Soy más de pez, como sabéis, y me cuesta un poquito arrancar. Pero bueno, hay gente que sigue el canal que me ha dicho, oye, juega al FIFA, que tampoco pasa nada de vez en cuando. Entonces, bueno, de vez en cuando echaré algún partidito. Voy a empezar una temporada y voy a elegir, ¿qué elijo? Debutante, principiante, aficionado, profesional. No soy muy bueno en esto. Entonces, bueno, estrella, leyenda y clase mundial me cae muy grande. Voy a elegir profesional. Necesito 12 puntos, ¿no? Profesional, aficionado, bueno. Mejor profesional. Empezar poquito a poco. Sí. Y voy a jugar el primer partido, venga. ¿Juego el primer partido? Venga. Esa décima división. Y vamos a ver qué tal se nos da, ¿eh? Elegir lado, sí. De momento, ahí lo veis. Es el... Bueno, sí, de lo que me dieron. El escudo del Crystal Palace. Me dieron algunas equipaciones. He estado con el... Estoy con la del Arsenal, el primera. Y la segunda tengo aquí... Este no sé cuál es. Es algún equipo latinoamericano, pero disculpadme, pero no me lo sé. Pero bueno, voy a jugar con la del Arsenal y ellos con... Con esta azul. Y estoy con el 4-4-4-2, como veis. Vale. Vale. Dirección de equipo... Estoy poniendo... Un poco viendo la mecánica un poquito. Tampoco me he metido mucho a fondo. La verdad, no me he metido mucho a fondo. Pero sí que esta año el tema de las tácticas es bastante interesante. Bastante interesante. En defensa equilibrada. Presión fuerte. Repliegue. Voy a poner repliegue. Anchura. No. En defensa no muy ancho. Profundidad. Ahí. Y en ataque equilibrada. Pases largos. Rearme rápido. En ataque. En ataque. Rearme rápido. Posesión. Rearme rápido. Equilibrada. Pases largos. Rearme rápido. Voy a poner rearme rápido. Anchura. Ahí sí que en ataque. Quiero que se abran. Y jugadores en el área. Vale. Y en los Cornels. Vale. 3 y 2 por fuera. Y en las faltas. Vale. 2 en el cierre. En los Cornels 2. Jugadores en el área. Quizá... Dejar 2. Vale. Así. En el borde. Ok. Bueno. Estos son nuevos este año. Ahí voy a empezar. Venga. Décima división. Primer partido. Y a ver qué tal. Con estos jugadores que nos van dando. Que me van dando. Como sabéis yo no gasto ni un duro. No gasto sobres. O con lo cual los jugadores que me dan son los que pueda ir... Bueno. Venga. Vamos a empezar a jugar. Que yo... Hacen los manabarismos. Arrancamos ahí. Bueno. Primera jornada del campeonato. En el que querrán empezar con buen pie. Dan la bienvenida a temporada desde el fondo de la tabla. Pero aún está todo por escribir. Está Manolo Loma. Manolo Maramita. Y Paco Gonzalo como siempre. Bueno. Y el equipito. Ey. Como mola ver en el campo. Otro lado club de fútbol. Bueno. Saludar a los nuevos suscriptores. Como veis pongo un poco de todo. FIFA PES. Un juego de Battlefield V5. Esperando a que salga. A un jueguito de vez en cuando. Y... Venga pargas. Y ahora estoy bastante con el PES. Bastante. Estoy ahora con los jugadores. Combinando con la Liga Master. Y en el FIFA de la Jogona. También disfrutando un poquito. Tampoco me vuelvo muy loco con... ¡Eh! Ya empezamos a fallar los pases. Y me sale en la contra. Y ya me vuelvo bastante mal. Con el tema de defender. Que no me gusta nada. Y ya me ha metido un gol. Y que me ha dado fatal defender... Un pico. Un pico. Defensiva. Ahí sí. A ver consigo coger un balón. Vamos, vamos. Están sacando los balones al primer palo. El saque de esquina Valaria. El remate de cabezas estrella en el portero. Y todo por fallar un pase tío. Buah, cómo se queda ahí, tío Se queda parada el balón, eh Así que ¿Qué podemos decir del niño Torres de esta altura, Paco? Es un fenómeno Aunque tuvo épocas mejores ¡Ah, qué pena! Qué pena, qué pena, qué pena En el FIFA le tengo que dar más fuerte al... Al balón, eh Para imprimir más velocidad Tengo que darle más fuerte al pulsar el balón, eh Vamos, vamos Estoy eligiendo esta cámara No sé si será... ¡Vamos! ¡Tómalo ahí! ¡Je, je! Se da buen vino, eh No pensé que lo iban a enchufar, eh ¡Señor! Primero gol en esta liga Le tengo que poner más velocidad Y eso es esta cámara porque veo todo el campo Veo todo el campo, primer golito Y por eso, uno de los pases Porque veis que el juego sin radar ¿Qué claro lo ha visto? Estaban afrontando y a la derecha para marcar Ahí lo que haces un vino, eh Señor Vargas Bueno Vámonos A ver si estoy cuando con esta cámara No sé si habrá... La gente jugara con una cámara un poco más cercana Tengo que ver Pero al jugar sin radar ¡Ey! 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 ¡Ah! A esta parte te vas Busca la oportunidad con paciencia Sin precipitarse A ver quién remata al centro en el área Bien, el portero Buenas palabras, Paco Quizá una más cercana puede ser Pero es lo que tiene... Vale A mí el desmarque Me hace el desmarque de ruptura Vete Dios, si es que tiene que haberse ido ¿Por qué choca? Bien, bien, bien Ya me está haciendo ¡Ah! Ya me salió Tapa, tapa, tapa Aquí me va a cambiar de lado Bien Ahí se vuelve el pase Aquí como la cagas en los pases Eso es Vamos a abrir Y hacer la pared ¡Ah, tío! Lo veis Es que el tema de los pases Es mucho más flojo, ¿eh? ¡Puja, no me ha quedado en la defensa! Tengo que apretarle más fuerte Estoy dándole muy flojo al... A los... A los pases Tapa Lo bajamos solo ¡Ah! ¡Qué pena! Que sería el contragolpe Pero es que no me salen en velocidad ¡Horrible! ¡Horra, hora, hora! ¡Qué va! No lo voy a ganar Como no se muevan Vete, vete al desmarque Eso es, eso es, eso es ¡Ah, qué pena! ¡Oh! Y ese fallo ¡Ay, qué pena! Se lo tenía que haber apretado otra vez Apreté dos veces A ver si le ha gastado ¡Ah! No, espera ese pase atrás Lo que tiene el tiro No está solo Fernando Torres Puede marcar a Chuta El colegiado pita córner Allá va la pelota buscando Alguien que la remata Allá va Bien Que parada del cáncer Ves que voy cambiando Unai López Me doy muy flojo todavía A los pases Lo están intentando por el costado ¡Wow! El árbitro señala Saque de banda Le doy muy Le pongo muy poca potencia todavía Hasta que coja un poco la medida del juego Y con este Ahora me van los dos Y no para nada, ¿no? Bien Nosotros tendríamos Vamos, queda el mundo, ¿eh? Jeroen Boatén Dale más Lo que os digo Más potencia a los pases Tío ¡Qué error! Y todo por los fallos de pase Me está haciendo esmarse ¡Oh! ¡No fallo, no fallo! Tío ¡Qué parada me acaba de hacer el portero! Venga ya Acaba con el peligro Venga ya la parada que me acaba de hacer el portero Me tomé mi tiempo Tapa ¡Bien! Ahora, 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 me hace el desmarque al otro lado Eso es, eso es Control y pase ¡Ahora sí! Es que antes me la paró, tío ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Otra vez, Vargas! Me está funcionando, ¿eh? Por lo menos en esta finalidad ¡Sí, señor! ¡Ahora sí está bien en contra! ¡En el marcador, Paco! Si lo que ha tenido él ha sido por los fallos míos, ¿eh? Pero aquí no hay nada dicho hasta el final Lo que ha tenido ha sido por los fallos míos ¡La bola vuelve a rodar y la ventaja ya es importante! ¡Vamos! ¡Dos goles a cero! Vuelveme loco a presionar, pero sí en el centro del campo Si le consigo robar puedo salir a velocidad con Vargas Y me cambia ¡Mueve bien el balón esperando a que se produzca un hueco en la defensa! ¡Dentro! Ya me está haciendo el desmarque ¡Ah! ¡Me la llevo! ¡Sí! ¡Ah! ¡Qué va! No me... Pensé que me iba a hacer el desmarque No, ahora sí que no me lo hizo ¡Corre! ¡Bien! ¡Tápale, tápale, tápale, tápale! ¡Ah! ¡Estoy ganando con cuerpo, tío! ¡Venga ya! ¡Qué buena bola le ha dado a Torres! ¡Despeja del centro! ¡No dispare! ¡Fernando Torres! ¡Sube por la bachuta! ¡Bien, bien! Mientras vayas por ladito Acabar la primera parte por lo menos con el 2-0, ¿eh? Sin confiarnos demasiado Vamos al otro lado ¡Oh, tío! Va a ser muy flojo lo que os digo ¡Ah, me la han chupado! ¡Vaya fallo en el descuento! ¡O fallo mío, tío! Voy en la salida de balón, ¿eh? Se la doy ahí, tío Los pases largos Me fallo mucho en los pases largos, tío ¡Jo! ¡Vaya manera de cagarla! Tenemos el descuento Y acaba ¡Muy ajustado tenemos el descuento! Y el descuento por hacer el tonto ahí atrás, tío Hacer haciendo pases largos Segunda parte y... Y al final He concedido lo que... Lo que... Lo que él ha tenido ha sido por conceder ¡Esto ya ha comenzado! ¡Ah! Venga, ya Él me intercepta todo Yo no me intercepto nada No, tranquilo No pites nada Se me echan tima ¿Qué hago yo? Que bien se la devuelve Oportunidad para centrar Le va a pegar Nada de nada Córner otra vez Increíble ¿Dónde te ha sacado el balón, tío? Segundo palón Le mata Venga ya Venga ya ¿Qué es eso, tío? Que no lo conoce nadie El Kimming este ¿Quién es? Venga ya Lo que me acaba de meter ¿Sí? ¿En serio? Venga ya Lo que me acaba de enchufar, tío Lo que me acaba de enchufar, tío Es que, es que, no puede ser Lo que me acaba de enchufar, el juego ¡Wow! Venga Tag, 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 agua Venga ya ¿En serio? ¿En serio? ¿Estos hablando de la primera parte? ¿En serio? ¿Me ganan la posición? Venga ¡Oh, tío! Venga ya, hombre Venga, como va el balón Mira que le doy fuerza, eh No, tranquilo Que ya si eso Él sí Él las remata todas Y yo no remato ni una No pasa nada, eh No os preocupéis No, tranquilo, eh Yo juego contra el Barcelona ahora No fastidies Que ya hay que remata una Que ya hay que remata una, tío El entrenador aprovecha y hace un cambio Mira, mira, mira Quizá muchos no entiendan esta decisión, eh Y es que el míster sustituye a un jugador que se estaba saliendo Menos mal, gracias, Ruiz Me quedo más tranquilo Es increíble, tío Que cada vez que me dan Tienen un tiro Te quiero despaldas ahora Venga ya No me dejan ni tirar Venga ya No me dejan ni tirar, tío No me dejan ni tirarme ¿En serio? Uy, uy, uy Me juego lo que quieran ¿A qué va a montar la contra? Mira, vamos a parar el balón Vale, vamos a parar Fernando Torres Centro al área Increíble Paco, ese centro lo habría cogido hasta yo Qué decepción Mira, como defiende Con unos tracks descendientes Normal, Manolo Es muy bueno Y siempre gusta jugar Venga ya Sí, el equipo lo nota Cuando no está sobre el campo Busca la oportunidad Con paciencia Sin precipitarse ¿En serio? Oportunidad excelente Para sacar un centro Unai López Levanta la mano Ruiz Por qué noticia Venga ya Mira como entran ellos Como unos cracks No, no Si lo ven, chupan el otro ¿Estos son los mismos De la primera parte? Bueno, va a ni un pase Como si yo supiera lanzar Muy flojo En este saque de falta Y se hace con la pelota Pierde el balón Y tiene la oportunidad De atacar Wow, tío Que no era ahí Donde quería pasar Acaba con el peligro Momentáneamente Mandando la pelota Muy lejos Ahí puede haber Una oportunidad Vargas Los hinchas Le piden Que chute No la enchufé Todavía podía perder Este partido Madre mía La primera parte Lo que era Y la segunda Lo que es Últimos instantes Del tiempo reglamentario ¿Cuánto queda Ruiz? Se va acercando El momento Del pitido final Que juego aquí Contra un equipazo No fastidies Bueno, entiendo Que aquí el tema De la química El tema De los jugadores Pero No te hacen nada La primera parte Y en la segunda Son Jodores top Desmarca Ahora no Gírate, tío Pero si era para girarse Que acabas con el peligro Ahora fallará No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer A puerto de la tía De darte el portero Que ni siquiera sale Que antes tiro En la primera parte Todo lo que quiero Bueno, los dos Tiro que tire fuerte Y la enchufo Y esto es no, tío ¿Verdad? Añadido A ver qué nos deparan Los últimos Pases de este encuentro Gracias, Antoñito Parece Mira cómo se emparece Que la calma vuelve Le va a pegar Unos fenómenos Son unos fenómenos Que el saque de esquina Bavaria El centro sale Que craig de jugador Como me, cómo me domino Mira ¡Bujajajaja! Lo que me acaba de hacer Y si... ¿Y si qué? Isicagua Irote Isicagua ¿De verdad? Enga, ya Venga, vale Venga, papi Mirad lo que me acaba de hacer Y yo Isicagua Dentro del área ¿Sí? ¿Sabe lo que se hace? Está clarísimo Y su compañero no lo ha desaprovechado De verdad Venga, ya Vale Oye, que me gana el FIFA Vale Irote Isicagua ¿Vale? Y volvemos a jugar Qué bueno, eh Irote Isicagua, tío Jugador de... De nivel No me jodas No disparo Tranquilo Ya si eso disparas tú No me dejan disparar Dentro del área Mira Me quitan todo ¿Cómo defienden? Ellos en el 1 con 2 Entra uno Me van todos, eh Hombre, entiendo que no es igual Pero, tío, de verdad Entra en zona peligrosa Muy bien Ha conseguido despejar Unai López Venga ya Que va, tío Mira cómo tocan Mira cómo tocan, tío Oye, entiendo que vale Que sé El nivel El nivel Tal, pero Mira lo que me hizo El tío El Irote Isicagua De verdad Venga, no corras al espacio Ya si eso corro yo Nada Qué fuerte me parece, tío Qué gol me metió El Irote Isicagua Anda Nada Fuera Mira tú Mira tú qué goles Me acaba de meter Pues nada Primer vídeo Y Muy contento con este FIFA No por perder Porque puedes perder Pero, de verdad Los goles que me ha metido Cómo me ha Un equipo De verdad Tuneado ahí Aunque sea Y nivel profesional De verdad Venga ya Pues nada He partido A seguir Vamos a ver Os espero en el siguiente vídeo Con más FIFA A ver si me entran ganas Madre mía El juego La chilena que me acaba de mandar ahí Y cada vez que cogía el balón Me la enchufa Y dos goles seguidos Venga ya Adiós Hasta la próxima